Música ¿Cómo han pasado dos años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí está la palabra ¿Cómo vas a enamorar? ¿Cómo la primera vez? ¿Cómo han pasado dos años? ¿Qué mundo va a ti tener? ¿Qué mundo va a ti tener? ¿Qué mundo va a ti tener? ¿Cómo cambiar las cosas? ¿Qué mundo va a ti tener? ¿Cómo cambiar las cosas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!